El premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, visitó Monterrey y habló frente a la comunidad del Tecnológico de Monterrey sobre uno de sus autores favoritos, el clásico francés Víctor Hugo. Al referirse a la vida y obra del autor de Los Miserables, Vargas Llosa también dio detalles sobre su propio idilio con la literatura y, en especial, con el género de la novela. El peruano de 79 años fue condecorado con el Nobel en 2010. Entre sus obras más relevantes están La ciudad y los perros y La fiesta del chivo. Ante un público mayoritariamente juvenil, el autor se declaró fanático del cine y de las series de televisión, pero aclaró que, desde su perspectiva, los medios audiovisuales jamás tendrán el impacto que la literatura ha tenido, el de despertar la conciencia crítica. Al final de su plática, Vargas Llosa reflexionó sobre el valor de la literatura en la historia de la humanidad, diciendo, Escritores como Víctor Hugo han sido los grandes defensores de nuestra libertad y han sido los motores de nuestro progreso. Cuando leemos, no solamente estamos viviendo un placer pequeño y egoísta, sino que estamos trabajando por el futuro libre y cambiante de la humanidad. Con imágenes de Emanuel Ibarra e información de Ángel Ramos, para ABC TV, Ilse Casas.